Dialogamos con el ministro Horacio Di Napoli de Seguridad en la provincia de La Pampa. Bueno, ministro, llegando a Parera para una vez más, unas cuantas visitas tiene usted hecha en Parera, ¿no? Hemos hecho, sí. Bueno, para esta entrega de cascos, la importancia, ¿no? La importancia es... Bueno, hay un teórico, hay un práctico que por más sencillo que parezca es muy importante. Fumado a ello, luego de ello, se le hace la entrega de cascos con una charla que tenemos con la gente. Es que realmente lo que tenemos es que sembrar conciencia en esto y hacerles saber lo que les dije, lo que les decía yo. Una víctima nos pesa y que ellos tomen conciencia de que cuando salen hay alguien que los está esperando también. Entonces, la forma por ahí de que tomen conciencia realmente, que no son ellos solos en la vida y que quieran su vida, porque la verdad es eso. Subirse un vehículo, subirse una moto no es un videojuego, estamos con la piel encima de ese vehículo, como decía usted. De eso depende nuestra vida. Ese es el lugar, como dije yo, al que no le podemos llegar. Es estar frente a un volante o delante a un manubrio, frente a un manubrio. Y es exclusivamente de ellos eso. Entonces, si no sembramos conciencia de esta forma, bueno... Pero la gente lo toma muy bien. Lo estamos muy bien y yo creo que sirve, sirve, sirve mucho. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Ministro, usted también, dentro de lo que le completo, obviamente, lo que es el programa de seguridad ciudadana, que también está incluido a Parera, ¿cómo marcha ese sistema? Va muy bien, muy bien. Estamos... La idea del programa era que la sociedad se sienta parte de la seguridad también. Bueno, eso sin quitarme responsabilidad en absoluto, pero si no colaboramos todos en eso y estamos en un problema, no nos alcanza. Vemos cómo en la localidad de Parera se han sumado algunas instituciones para este programa. Y usted, ¿cómo lo viene monitoreando lo que sucede en Parera? Parera tiene una gran contracción a hacer. La gente se lo ve, cómo participa, los equipos de gente que han viajado a Santa Rosa también, equipos de la municipalidad. Y los diagnósticos finales no los tenemos, ya los vamos a venir a charlar con la gente que participó, por supuesto, que es parte de esto. Y tienen que formar parte porque va a ser parte de la solución. Entonces, no hay conflictos grandes al lado de ciudades como Santa Rosa, por supuesto. Da gusto trabajar, porque es el mano a mano y las cosas se resuelven bien. Ministro, cuando comenzaba este programa, también fue cuando se solicitaron las cámaras, también se dio respuesta al gobierno de la provincia de La Pampa instalando 10 cámaras. ¿Usted cree que son suficientes? Acá en la comunidad le han dicho que son suficientes o por ahí estaría la posibilidad de ampliar la cantidad de cámaras en el pueblo. Nunca es suficiente. Es decir, nosotros tenemos que pensar que la cámara a nosotros nos favorece mucho porque es un recurso, nos ahorramos en recurso humano. Y además de eso, sumado a ello, lo que recolecta la cámara es una prueba tan contundente a los efectos judiciales que no necesitamos ni siquiera la colaboración de un testigo. Exacto. Entonces, yo lo veo por ese lado también. Habiendo venido del Poder Judicial, la medida probatoria que nos brinda una cámara no es lo mismo que dos testigos. Además de la molestia que produce el testigo y todo. Pero estamos en eso. El gobernador ya ha comprado, hemos licitado por 150 cámaras para toda la provincia. Hay 190 comprometidas para Santa Rosa y Pico y el resto vamos a empezar a redistribuir. Pero esto tiene que ser una cuestión... ¿Se daría la posibilidad entonces sumar a la capacidad alguna? No, por eso. Es decir, eso se va evaluando cuando las tengamos. Hasta que no las tenemos no podemos empezar a evaluar porque con los problemas que hay de importación, con los problemas que hay, por ahí nos ponemos a proyectar cosas que no nos llegan. Entonces, cuando las tenemos empezamos a hablar de otra forma. Ministro, una pregunta más y no lo molesto más. El proyecto, no, perdón, la licencia única nacional de conducir es algo que se está implementando en muchas localidades. Parera todavía no tiene la posibilidad de hacer el trámite completo aquí en la localidad, hay que viajar. Y eso también limita muchas veces las posibilidades de la gente que tenga que ir un pueblo o el otro. ¿Podrá ser que algún día se pueda llegar a gestionar completamente acá en Parera? La aspiración es tenerlo en toda la provincia. Sea satélite, satélite es aquel que tenemos, por ejemplo, acá... Relicó que tenemos que ir. Claro, tener relicó y que tenga que ir una vez a buscar el carnet de la persona. Eso nada más. O de relicó ya lo mandan para acá. Claro. Muchas veces ya no tienen que ir más. Eso es satélite. Y estamos trabajando sobre eso, ¿sí? Estamos buscando la cabecera y haciendo satélite. La aspiración es terminar con toda la provincia. Y que cada pueblo pueda hacerlo. Además eso nos va a habilitar a instalar el escori. Claro. Va todo enganchado esto. El escori también es muy bueno. Pero no lo podemos instalar tratando de no tengamos las licencias de conducir a nivel nacional para que entren en el registro del escori. Ministro, muchísimas gracias. No, de nada. Muy amable. Muy amable. Eso es.